Mira el pelabicho de ese, real hasta la muerte, sí, real hasta la muerte, pero le huye a las balas. Baby Rasta, tú tírate un comentario bien raro. Anuel le huye a las balas y no se quiere morir. Teiser, ¿qué está pasando? Pues que nada más y nada menos que Baby Rasta le ha tirado bien duro a Anuel AA en un reciente live. Vamos a verlo y luego lo explicamos y hablamos sobre ello. Atención. La gente es bien estúpida y los fans son bien estúpidos. Escriben lo que sienten en el momento porque se creen que pueden faltarle respeto por uno por aquí. Sí, sí. Mira el pelabicho de ese, real hasta la muerte, sí, real hasta la muerte, pero le huye a las balas. No se quieren morir. Esto ha sido lo que Baby Rasta le ha dicho a Anuel AA. Parece que le tiene ahí una puya, le tiene como un rencorcito y le ha tirado, lo ha sacado a la luz. Hay fanáticos que aseguran que se viene una tiraera y hay otros fanáticos que le encantaría que esto pasara. Y hay otros tantos que están esperando una respuesta de Anuel. La pregunta del millón, ¿por qué Baby Rasta le ha tirado recientemente a Anuel AA? Todo esto viene del pasado, de esta guerra de Arcángel y Anuel, donde Anuel mencionó a Baby Rasta. Vamos a escuchar qué fue lo que le dijo. Y Baby Rasta, tú tiraste un comentario bien raro, de que yo no quería que, yo no quería que esto pasara, porque, yo no quería que esto pasara, porque, porque Arcángel tiene un fanbase muy grande. ¿Sabes lo que te digo? Y oye, como te estoy hablando, que no te estoy ni faltando, para que, para que, para que te pongas claro. ¿Entiendes lo que te digo? Para que te pongas claro, este, Rasta. ¿Qué tú estás hablando? Que si Arcángel tiene un fanbase bien grande, ¿cabes? Con el fanbase de bandidaje, de música de bandidaje más grande en el género lo tengo yo. Con Lengo, ¿qué tú me estás hablando a mí? Real G for Life, real hasta la muerte. ¿Qué tú me estás hablando, brother? En verdad, en verdad, si vas a opinar lo que era, brother. Brother, brother, tú sabes que, tú sabes que, tú sabes que el que, tú sabes que el que va a romper nunca habla. Y la mejor palabra es la que no se dice. Atán presentado. Atán presentado. Usted se pasa llamando para featuring, cabrón, como si. Esas fueron las expresiones por las cuales Baby Rasta le tenía ese rencorcito guardado a Anuel AA. Quiero preguntarte, ¿qué piensas y qué opinas? No nos vamos todavía. Quiero recomendarte, antes de irnos, por supuesto, la nueva canción de J.M. El Padrino. Esto se llama Quilero y atención a cómo suena. Bien duro, J.M. J.M. El Padrino, que viene rompiendo con Quilero. Lo tienes disponible abajo en la descripción para escucharlo completo. Tremendo palo, familia. Quiero recordarte que si necesitas promoción, puedes tirarme por Instagram, arroba TazerTrap y nos pondremos a trabajar. Quiero preguntarte, ¿qué piensas del contenido de hoy y qué opinas? No olvides darle like al vídeo, compartirlo y suscribirte. Gracias por haber llegado hasta aquí una vez más. Te deseo bendiciones y éxitos. Cuídate mucho y muchas gracias.